Hola, yo soy Naomi Campas y le mando un gran saludo a toda la gente de Paper Boom. Un beso a todos. Creo que desde siempre he amado la música, desde siempre me ha encantado, siempre me he dedicado, me he querido dedicar a esto. Y creo que se ha cambiado la perspectiva para mí un poco, porque de niña lo ves muy diferente. O sea, lo ves como, guau, estoy cantando, estoy saliendo en la tele. Es como un sueño, es como un juego también a la vez. Y creo que ahora sí lo tomo de verdad muy en serio y muy profesional. Y digo, guau, todo lo que conlleva esto de la industria de la música, creo que antes yo no me daba cuenta todo lo que conlleva. O sea, conlleva muchísimo esfuerzo. También tienes que estar siempre preparada. Yo antes lo veía como de ah. Aunque en la academia sí nos formaron para estar preparados siempre, sí nos prepararon mucho. Pero no lo tomo como ahora. Ahora sí, de verdad, quiero estar preparada siempre. Sé el esfuerzo que es grabar un video, estar en el estudio horas y que me cueste, porque como ahorita soy independiente, pues no estoy con ninguna compañía. Creo que también cuesta muchísimo hacer contenido. Y ahora la verdad es que es muy complicada la industria. No es como antes. Entonces, ahora sí tienes que estar muy, muy pendiente de lo que está pasando, estar haciendo contenido cada mes. O sea, está muy, muy diferente. Lo veo muy diferente, la verdad. Ha cambiado mucho mi perspectiva de la industria. Que sí, me encantan ver los comentarios de la gente porque veo puras cosas buenas. Y eso, bueno, también he visto algunas cosas malas que eso siempre va a haber. Pero me quedo con las cosas buenas que me pone la gente. Y la verdad es lo que me motiva siempre a seguir. Pero fíjate que yo lo hago con todo el gusto. Todo el contenido que lo hago, lo hago con todo el gusto, con todo el amor del mundo. Porque es lo que más me gusta hacer. Y pues siempre ando viendo qué canción subir, qué canción grabar para la gente, que le guste. No solo pensar en que me guste a mí, sino que también le guste a la gente. Lo hago con, pues ahora sí que con todas las ganas y para que la gente de verdad vea algo bueno también. Que la gente vea buen contenido y que vea algo bueno de mí. Y que lo que vea digan, ok, esa es Naomi. Que vea mi esencia. Que, o sea, todo lo que soy yo siempre lo trato de plasmar ahí. Sí es medio complicado, como te digo, armar tu set. Poner tu cámara con que a veces yo lo hago con mi propio celular. Esos videitos que tú ves los hice con dos amigos, con Jonathan, que siempre me apoya y me ayuda. Y con otro amigo. Y no sabes, o sea, nosotros nos armamos un set ahí improvisado y todo el rollo en la casa de mi amigo. Es muy divertido igual. Es muy divertido, o sea, también crear y hacer cosas nuevas para el público. Es una canción que toda la vida me ha encantado. La verdad es que yo la escucho desde que estaba chiquita. Esa canción nunca ha dejado de sonar en la radio ni en ningún lado. Entonces, siempre la escuchaba y la escuché. Y es que esa canción tiene algo que me gusta mucho. Tiene algo que me gusta mucho. Tiene algo que me gusta mucho. Me reuní aquí con Johnny. Y la persona esta que te digo que lo adoro, que siempre me apoya en todo. Le digo, Johnny, quisiera hacer una versión de esta canción. Me dice, híjole, es una canción bien complicada. O sea, ¿por qué? Porque es una canción icónica, como tú lo nombras. Entonces, ¿quién sabe? Es un arma de dos filos. Entonces, yo le dije, ¿sabes qué? Me voy a meter al estudio. ¿Me vale? Voy a ver qué puedo hacer por esta canción. Me apoyaron muchísimo los del estudio, los Three Sound, que les mando un saludo. Son excelentes músicos, la verdad. Pues, me metí al estudio varias horas con ellos. Y la verdad es que me gustó mucho el resultado. Amor del Bueno me vibra muchísimo. Es una canción que me encanta. Pero, de verdad, sí fue muy complicado hacer una versión mía. Por lo mismo de que, pues, bueno, viene de Rayleigh Barba, ¿no? Cantautor, excelente cantautor. Y me quedo muy contenta y muy feliz porque Rayleigh lo vio. Y la verdad es que sí le gustó. Y hasta me invitó a su casa. Y estamos en pláticas. Entonces, yo me quedo muy contenta, muy satisfecha con lo que salió de Naomi en esta versión. Y, pues, nada. O sea, contentísima. Aparte el video también que está en YouTube. Lo hice en mis tierras. Encantada porque me llevé a la gente para allá. A Johnny. Me lo llevé allá a Sonora a grabar en las playas de Sonora. Está padrísimo, la verdad. Me encanta Sonora. Y, pues, nada. Feliz, feliz. Y tratando de regresar la buena música. Fue más por eso. Yo creo que decidí también grabar este cover. Que mi generación escuche la buena música. Aunque yo sé que mi generación también la escucha. Saben cuál es esta canción. Pero me gustó mucho este, pues, no sé. Regresar esto romántico. Esta buena música. Que la gente sepa que también las nuevas generaciones pueden hacer buena música. Sí, pues, mira. Encantada de haber grabado este video en mis tierras. En Sonora. Yo soy de Nueva Sonora. Y, pues, yo desde chiquitita voy a las playas. Y se me hacía mágico todo lo que yo veía. Porque, de verdad, esas playas no las ves en ningún lado, ¿eh? El atardecer. Es que el mar choca con el desierto. Entonces, por eso se ve como un desierto. Pero en realidad estoy en el mar. Entonces, está padrísimo. Dije, algún día tengo que grabar un video de aquí. Y dije, yo creo que Amor del Bueno es una canción mágica. Y creo que va a ir muy bien con estos paisajes mágicos también de Sonora. Entonces, yo encantada de haber grabado allá. Y, pues, nada. La verdad es que me encantó el video como quedó. ¿Cómo quedó? Pues, mira. Vienen muchas cosas. Vienen colaboraciones. Y, pues, mira. Voy a seguir subiendo contenido. Yo creo que voy a ver a mis redes. Pero solo es para que estén ahí pendientes. Porque sí viene música original. Sí viene producciones padres. Entonces, sí, claro que voy a estar siguiendo subiendo covers. Pero viene algo mejor. O sea, sí viene música original. Yo voy a estar ahí 100% metida en el estudio. Viendo a ver qué puedo componer. Aunque no soy, o sea, no soy compositora. Pero quiero ser compositora. Y yo siempre quiero estar preparada para todo. Y sí me meto y trato de componer. Y saco letras que a lo mejor no me gustan. Pero yo les he ido a dar. Entonces, no sé. A lo mejor y salen composiciones mías. No lo sabemos. Pero viene muchísima música para Naomi. Pues, que la gente esté pendiente en mis redes sociales. Que ahí siempre les aviso todo. Y, pues, en todas las plataformas digitales también ahí está mi música. Por mientras. Ahí está Amor del Bueno. Y nada. La verdad es que vienen cosas muy buenas para mí. Y aparte como Tris también. Vienen cosas. Entonces, pues, nada. Vienen muchísimas cosas que de verdad no se lo pueden perder. Pero lo que les puedo decir es que es una serie musical. Entonces, ahí voy a estar cantando y actuando a la vez. Que eso es lo padre. Lo padre de este proyecto. Que, pues, hice casting. Y sí, este. Me fue muy bien, la verdad. Pero con esto de la pandemia se ha retrasado un poco la producción. Todo esto. Entonces, pues, no puedo decir mucho aún. Pero vienen cosas también como actriz. Ahorita creo que está muy difícil la situación. La verdad no sé muy bien cuándo voy a estar presente en algún foro o algo así. Pero yo creo que por las redes sociales sí voy a poder hacer algún conciertito, tal vez. Pero yo creo que todavía no tengo planeado ningún concierto en un foro por la misma situación. Pero espero muy pronto ya pisar un escenario que me urge. La verdad me urge. Yo sé que a toda la gente le urge ir a los conciertos, ir a los artistas. La verdad es que extraño muchísimo eso. Y, pues, nada. La verdad es que estoy muy, muy triste por eso. Pero extraño muchísimo los escenarios. Pero espero ya pronto pisar uno. Y, obviamente, voy a hacer un escándalo cuando lo haga. Voy a ponerlo en todas mis redes sociales. Toda feliz. Y, pues, nada. Esperar, esperar a ver cómo va toda esta situación. En Instagram y TikTok estoy como arroba yonbajonaomicampas, N-A-H-O-N-Y-A-Campas. En Twitter estoy como arrobaoficialnaomi. Y en Facebook estoy como Naomi Músico Banda. Solamente Naomi, N-A-H-O-N-Y-A. Y, pues, en todas las plataformas digitales me pueden encontrar como Naomi. En Spotify, Deezer, Apple Music. Para que también no se pierdan la música que estoy subiendo por esas plataformas. Y en YouTube también. ¿Qué? Naomi Campas me encuentran. Sí, no, pues, yo súper agradecida con toda la gente que siempre me apoya. Con todo mi equipo. De repente veo comentarios en redes sociales que me dicen, no, la verdad es que no dejes de la música. Yo sé que tú puedes. Muchísimo éxito. Tienes una voz preciosa. Todas esas cosas creo que a mí me llenan y, pues, me impulsan, ¿no? A seguir. Y, pues, nada. Agradecidísima con todo el apoyo de toda la gente. Y también por el espacio aquí. Muchísimas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!